Es patrimonio local, querida escuela normal, patrimonio cultural, es nuestra escuela normal, de Angola es patrimonial, querida escuela normal. En 1908, nace la escuela normal, educando a profesoras con formación integral, con práctica obligatoria en destinación rural. Vieja casona en madera, albergó a generaciones, luego un incendio la brasa, quema pianos, pizarrones, corría el año sesenta, quedaron puros pizones. Y es patrimonio local, querida escuela normal, patrimonio cultural, es nuestra escuela normal. Luego el edificio nuevo, y el mismo parque querido, después los cursos son mixtos, pero el espíritu el mismo. Profesores, profesoras, con magisterio y servicio. Después, como en tantas cosas, de la historia nacional, del año setenta y tres, de golpe llega el final. De noviembre es el decreto, no más escuela normal. Y es patrimonio local, querida escuela normal. Patrimonio cultural, es nuestra escuela normal. Esta historia la conozco, porque la escuché de niño, por eso tanto cariño, cuando en mi canto la evoco. Al mamater de mi sangre, para ella este balcetoco. Porque es también maternal, querida escuela normal. Patrimonio cultural, es nuestra escuela normal. Diangol es patrimonial, herida escuela normal.